Y a pocas horas ya de la fiesta de fin de año en diferentes puntos de la ciudad la gente se prepara para estar lo mejor posible en las fiestas de fin de año en la compra de los cotillones, en las cábalas y además de los vestuarios para diferentes fiestas. Sí, aquí estamos, lo esperamos a toda la población de Santa Cruz de la Sierra que no se quede sin su cotillón este día porque hoy día despedimos este año viejo y recibimos un año nuevo 2019. Comentemos que es la más novedad que le ha llegado. Tenemos ahorita los centros de mesa con globos burbujas que son las novedades de este año. También tenemos para que no se quede sinar, los vinchas, los sombredos que son los tradicionales en cada año nuevo. Y bueno, esperarlos a que vengan estaremos atendiendo en horario continuo. ¿De qué precio podemos encontrar? Desde, bueno, los sombreros tenemos el 70 boliviano, también tenemos las vinchas, los centros de mesa de 30 boliviano y bueno, se le arma un combo y viene aquí y le hacemos precios. No se olvide de venir al cotillón chiquitín. Exactamente, alistando unos centros de mesa que están saliendo bastante con estos globitos y también salen los cuadros selfie y todo lo que es para arreglar el ambiente, ¿no? ¿Qué es lo más novedoso que le está saliendo? Lo más novedoso es los cuadros selfie y los centros de mesa y las vinchas que son para las mujeres y los gorros para los varones. ¿La diferencia del año pasado, la venta han subido, han bajado? Normal, normal. No han subido ni han bajado, es normal. Eso sí, el año pasado hubo más venta, más movimiento este año. ¿Estás ahí más demanda de comerciantes, tal vez? Sí, exactamente, creo que sí. ¿Qué precios tiene? ¿De qué precios? Hay de, accesible a todo bolsillo, hay de 15 bolivianos los centros de mesa, de 25, de 30, no pasa de los 35. ¿Hasta qué hora van a estar trabajando? Mmm, hasta las 9, porque hay gente hasta esa hora, a última hora, sí, sí, hasta entregar el último pedido. Estamos ya terminando ya con las ventas todo, estamos con la mercadería, digamos, estamos con las vinchas, sombreros, centro de mesa, y aquí ya se está terminando todo, ya los últimos, estos son, los últimos, la mercadería, ¿no? ¿Cuál es lo más novedoso? Lo más novedoso tenemos, mira, los sombreros, los centros de mesas, las vinchas y los sombreros, lo que más está saliendo son, después las corbatas, ¿no? ¿Las ventas al año pasado están disminuyendo, están bajando? Sí, está bajando un poco, no estábamos como el año pasado mal, el año pasado estaba más, había más movimiento. ¿Esto debido a qué? La verdad no sé. ¿Hay mucha competencia quizás? Sí, hay mucha competencia. ¿Qué es lo que más lleva la gente?